Ven a vivir, niña del mar, nace una canción, ven y vive la emoción. Continuamos con el Festival de los Festivales y nos preparamos para presentar la competencia folclórica. Antes de eso queremos saludar a quienes desde México nos ven en vivo y en directo a través de las pantallas de Televisa. Esta es la Quinta Vergara, esto es Chile para todo Hispanoamérica, también a través de las pantallas de HTV y TNT. Así es, en Estados Unidos, Rafa, nos están viendo a través de las pantallas de NBC Universo. Y saludamos nuevamente a Radio Pudahuel ADN que nos lleva a cada rincón de nuestro país. Incluida la Isla de Pascua. Así que un saludo desde la Quinta Vergara a todo, para todo Chile. Y vamos con el primer país en competencia en el género folclórico. Título de la canción, Morena. Intérprete, Pasión Andina. Se presenta en el Festival de los Festivales, los representantes de Bolivia. ¡Ven a bailar, Capona, Alviña! ¡Ven a bailar, ven a gozar, el Capona de mi tierra! ¡Ven a bailar, Capona de mi tierra! Al verte bailar, se llevan mis penas. ¡Ven a bailar, Capona de mi tierra! ¡Ven a bailar, Capona de mi tierra! ¡Ven a bailar, Capona de mi tierra! Mueven tus caderas, se llevan mis penas Ven a bailar, ven a gozar, y al caporar de mi tierra Mueven tus caderas Arde mi corazón, morena, al verte bailar Mueven tus caderas, se llevan mis penas Mueven tus caderas, se llevan mis penas En tus ojos de miel, morena, yo quiero vivir Fiel de esta zona, morena, que te hace bailar Mueven tus caderas, se llevan mis penas 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 Mueven tus caderas, se llevan mis penas